Soy un marino parado que en vez de trabajo va por el mundo pidiendo cariño al Estado No digas esto por mí, que fue el año de ilusión Aunque te mueras te suelto mi declaración A un amigo he consultado, este caso complica Y él tiene la opinión de que la decisión da casi siempre resultado Pues entonces ya sabrás que no necesitas más Si me haces el favor, te empiezo a ver el amor Verás que no me quedo atrás Ay, me siento feliz teniéndote al lado, pues soy un volcán Y me da el alarme que ya te pesca como era mi azar Liburones resultan Es que siempre mayor ¡El chico se entregó! Ojito, por favor, que aquí de chico no sabrá ¡Ay, me siento feliz teniéndote al lado, pues soy un volcán! ¡Ay, me siento feliz teniéndote al lado, pues soy un volcán! ¡El chico se entregó! 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 ¡El chico se entregó!